Lo logramos. Estamos en el todopoderoso. Bien. Tiene que encontrar el núcleo central de la nave y desactivar su sistema de armas. La mejor estrategia es seguir la corriente de combustible. El arma ya está activada. Ojalá no sea demasiado tarde. Todavía no. Tienes que desconectar el enlace entre el todopoderoso y el sol antes de que altere el campo magnético del sol. Todo haga capum. ¡Gracias! 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 Parece que la Legión Roja está usando al planeta Mercurio como combustible. ¿Minería a cielo abierto en el sistema solar? Eso es... impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los intercambiadores termales. Destrúyelo si el arma se sobrecalentará. ¡Eso es uno! ¡Eso es uno! ¡Ahí van dos! El último debería estar ventilando el núcleo. ¡Eso es uno! La temperatura está subiendo, pero no alcanza. Necesitamos destruir el núcleo mismo. Una célula de fusión. Vamos a usarla para sobrecargar la reserva de electrones. Estoy dando la vuelta con la nave. ¡Corre! ¡Savala! ¡El arma fue destruida! ¡Comienza con el ataque! Nuestro trabajo aquí está terminado. ¡Vámonos a casa!